¿Y quiénes son más prudentes o imprudentes al volante? ¿Hombres o mujeres? Este es un informe elaborado por Telefe, miembro de la Alianza Informativa Latinoamericana. Hay muchas mujeres que manejan mejor, las que respetan todo manejan mejor, pero hay muchas que son un desastre también. ¿Y la señora qué dice? Yo pienso que manejan bien, mejor. En realidad las mujeres respetamos más las normas. El debate no es nuevo, pero cada vez que sale a la luz un estudio que mide por igual a hombres y mujeres al volante, se reaviva la polémica. En esta oportunidad el informe fue realizado por la asociación Luchemos por la Vida, y el resultado, sí, parece que las mujeres son más responsables a la hora de manejar. La mujer, por las razones que sea, no asume riesgos graves innecesarios en general. Los hombres sí. Nos tentamos con la velocidad, nos tentamos con tomar, y después incluso, no solo conducir, sino querer demostrar que después de haber tomado podemos seguir conduciendo bien. La mujer es una conductora mucho más segura. Son muy imprudentes los hombres, pero las mujeres no, pero para mí está parejo. Mucho mejor, sobre todo que los taxistas y los colectiveros. Igual que los hombres, manejan de la misma manera. Somos más precavidas, tenemos más conciencia a manejar. El hombre no, no le interesa nada. El estudio observó la conducta de 4.724 conductores y concluyó que el 85% de las mujeres usan el cinturón de seguridad frente al 65% de los hombres que mantienen esa misma conducta. Además, los hombres pasan el semáforo en rojo un 48% más que las mujeres y usan el celular un 41% más que ellas. De este informe, también se desprende que frente a una situación de tensión ellas responden de manera más pacífica que ellos.